¡Woo! ¿Por qué te sientes solo si yo estoy a tu lado? ¿Por qué estás llorando si yo estoy contigo? ¿Será que no me quieres? Te siento tan vacío Hermano, yo espero Vigas a ser tu amor ¡Mueva, chiquita! ¡Mueva! ¡Mueva, chiquita! ¡Mueva! ¡Mueva, chiquita! ¡Mueva! ¡Mueva, chiquita! ¡Mueva! Este amor es de contrabando Se me hace llorar Tú me dices que me quieres Pero no me es no te gusta ¡Mueva, chiquita! Tu amor es de contrabando Todo lo puedes enseñar Si nos vemos a escondido No hay nada ¡Mueva! ¡Mueva, chiquita! ¡Mueva! ¡Mueva, chiquita! ¡Mueva! ¡Mueva! ¿Por qué te sientes solo si hoy estoy a tu lado? ¿Por qué estás llorando si yo estoy contigo? ¿Será que no me quieres y me siento tan vencido? ¿De cuando yo entero digas que me lo hagas? Cuando vayas me haces llorar Tú me dices que me quieres, pero piensas que me digas Tú no eres de contrapato, no lo puedes negar Si nos vemos a estos días, tú lo sabes muy bien ¡Vamos arriba, Chile! ¡Los palmas arriba, Chile! ¡Vamos arriba, Chile! ¡Los palmas arriba! ¡Reinas Marques! ¡Te lo dice el amigo Roy! ¡Tu chico Ile! Este amor es de contrapato que me hace llorar Tú me dices que me quieres, pero piensas que me digas Tu amor es de contrapato, no lo puedes negar Si nos vemos a estos días, tú lo sabes muy bien Zabaterza ¡Vamos! Pueden vas a puta, puedes narentar al aire ¡Dale con la puta! ¡Dale con el taco! 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 ¡Vamos! ¡Todo elalan! Eso, eso, eso sí, eso, eso, eso sí, eso, eso, eso sí Abajito, 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 abajito Más abajo, más abajo, más abajo y abajo y abajo Doña Elena Bueno las hermanas de Chile Argentina que sí y no de Latinoamérica ¡Vamos! ¡Sigue eventos en todo Chile! ¡Eso sí!